Un saludo a todos los fanáticos de Frase de Boxeo como ustedes una vez más por este canal Gura García. Fanáticos, acabamos de ver la pelea entre David Benavides y Calde Plank. Victoria para David Benavides por la vida de la decisión unánime y retiene con éxito su campeonato interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo en una pelea donde, bueno, el pronóstico que hicimos recientemente en videos anteriores fue un hecho y David Benavides simplemente vino de menos a más, Calde Plank vino de más a menos y una pelea donde se demostró todo el poderío de David Benavides, su juventud, su empuje, el hambre de triunfo y de deseo que tiene por demostrar y por volver a ser campeón del mundo y simplemente para decirlo en cristiano, en términos mucho más sencillos le dio una paliza, otorgó una paliza simplemente impresionante a Calde Plank. Creo que David Benavides pudo haber noqueado a Calde Plank en cualquier momento, si así lo deseaba, pero simplemente optó por castigar desde todo punto de vista posible y Calde Plank no cayó, no cayó a la lona. Hay que darle mucho mérito a Calde Plank porque aguantó los 12 asaltos de pie, pero ya a partir del sexto asalto, séptimo episodio en adelante, fue un castigo impresionante. Llama mucho la atención que Kenny Bailey nunca optó por detener el combate donde creo que otros árbitros lo hubiesen hecho y quizás otras esquinas hubiesen detenido la pelea porque el castigo que estaba recibiendo Calde Plank era simplemente abismal. David Benavides lo trabajó de principio a fin. En sí, hay que tener claro y en cuenta que David Benavides siempre ha sido este tipo de boxeador que comienza tarde, calienta tarde, pero ya lo que es a partir del quinto o sexto episodio en adelante, la presión que mete, la manera como cierra las salidas de sus rivales, el trabajo al cuerpo, los ganchos arriba, es algo impresionante. Es algo impresionante de verdad la manera como David Benavides va haciendo daño y va talando y mermando a sus rivales. Es simplemente impresionante y Calde Plank fue prueba de hoy que terminó con el rostro, bueno, no desfigurado pero sí bien golpeado. Se ve que quedaron huellas de esta guerra y de lo que en su momento fue simplemente un sparring, una sesión de sparring para David Benavides. Sin embargo, hay que darle todo el mérito del mundo a Calde Plank que en los primeros asaltos demostró por qué fue campeón del mundo y por qué sigue siendo uno de los mejores boxeadores en las 168 libras, pero no al nivel de alguien como David Benavides. Así que Benavides consiguió una victoria de alto nivel, de alto perfil, que lo sigue colocando como uno de los mejores boxeadores en las 168 libras en la actualidad. Y lo más interesante de todo fue que Benavides pidió públicamente una pelea con el Canelo Álvarez para septiembre, en las fechas patrias mexicanas. Lo retó públicamente, le dijo que merece su oportunidad más después de la actuación que tuvo ante Calde Plank y que espera que la pelea se dé para el mes de septiembre. Así que bueno, habrá que esperar primero que suceda en mayo con Canelo contra John Ryder y si es posible, la pelea contra David Benavides para el mes de septiembre. Así que bueno, fanáticos, esto fue todo por esta ocasión. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle like a este video, compartirlo, seguirnos en nuestras redes sociales como arrobafrasesdeboxeo y visitar nuestro sitio web fdbplus.com. Como ustedes, Güero García, muchísimas gracias por acompañarnos en este sábado de boxeo. Cuídense mucho. Saludos. Gracias.